Bienvenidos camaradas, nuevo año, nuevos deseos. Steel of Decay 3 se acerca pero Steel of Decay 2 sigue sin morir y esto es gracias a Ushu Studios quien mantendrá a Steel of Decay 2 activo mientras que la gran mayoría de Underlabs se enfocará en Steel of Decay 3. Así que igual que en ocasiones pasadas, vengo a invitarles a que dejen propuestas para Steel of Decay 2 para ir a introducirlas al ingres y publicarlas en la página de la lista de Steel of Decay 2. Recuerden, una idea por comentario y claro, las que tengan más me gusta les haré un video para promocionarlas. Nos toca camaradas, buena suerte.